de la república dominicana es un negocio redondo aquí hay empresas que se dedican a robar retrovisores espejos por encargo sin embargo aquí las autoridades saben cuáles son los delincuentes que se dedican a ese a esa práctica y no son apresados sometido a la acción de la justicia no puede ser posible que usted su vehículo lo parque en un lugar y cuando regrese se encuentre con la desagradable situación que le han robado los retrovisores en santiago esto no es nada raro no se escapa a lo que está ocurriendo en un solo día más de 12 vehículos de alto cilindraje de alto costo le robaron los retrovisores hablamos con los afectados y ellos explican cómo ocurrieron los hechos y de los lugares que le robaron sus retrovisores a sus repetivos vehículos es para que usted se dé cuenta cómo están los delincuentes vamos a ver explícame qué fue lo que te ocurrió yo llegué a la casa noche a la a las dos y veinte y a las dos y veintiséis llegaron unos individuos en una cia y vi rojo vino dos mil diecisiete dieciocho me llevaron mis dos retrovisores y mis dos cover y no habían doble dos mil diecinueve dónde estaba estacionada tu jipeta en la de esta jipeta estaba estacionada en el estanche román segundo casa número nueve en mi casa en cuánto están valorados estos retrovisores bueno me acaban de pedir veinte mil pesos por los dos veinte mil pesos ya usted sabe todo este proceso aquí de la fiscalía con una denuncia en la fiscalía después pasar para robo eso tengo entendido que cuando llegaste a la fiscalía te encontraste con otra jipeta que le faltan los retrovisores también con el mismo sistema los dos retrovisores y los dos cover ya usted sabe total difícil aquí que tú le diría a las autoridades ahora mismo mira otra donde acaba de llegar ahí otra jipeta con lo mismo no las autoridades que pongan un carter en este asunto porque eso eso no es posible que esté pasando eso tan repentinamente aquí en santiago en nombre tuyo marcelo ventura el negro de villa ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.